Canción una y otra vez Por ustedes, Rob Castellano ¿Quién es hora de empezar algo en serio? Quiero que nada me entendí Decirle que esté bien Besarnos una vez y otra vez Hacer el amor por siempre una y otra vez Tocarnos una vez y otra vez Sentir tu piel como a la mía una vez Y otra vez, y otra vez Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Siento Que no te he dejado de pensar Desde ese momento Que contigo estaría bien Que tus ojos son perfectos Si pienso Que ya es hora de empezar algo en serio Quiero que nada me impide Decirle que estaría bien Besarnos una vez y otra vez Hacer el amor por siempre una y otra vez Tocarnos una vez y otra vez Sentir tu piel junto a la mía una vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez Uh, uh, uh 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 Besarnos una vez y otra vez Hacer el amor por siempre una y otra vez Tocarnos una vez y otra vez Sentir tu piel junto a la mía una vez Y otra vez Y otra vez Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Muchísimas gracias Muchísimas gracias